Ven con tus amigos y familia a Bar El Soportal, en la Plaza Mayor de San Esteban. Tenemos la mejor variedad de tapas con especialidad en bacalao. Disfruta en verano de nuestra amplia terraza. El buen trato y servicio es nuestra seña de identidad. Bar El Soportal, el mejor ambiente en la Plaza Mayor de San Esteban de Gormar. En Hotel Rural El Alquerque te ofrecemos el mejor servicio en el centro de San Esteban. En nuestra cafetería servimos una gran variedad de tapas con especialidad en pulpo. Abrimos de martes a domingo. Reserva nuestras habitaciones en nuestra web www.elalquerque.com Hotel Rural El Alquerque, en la Plaza San Esteban de San Esteban de Gormar. ¡Te esperamos! Materiales de construcción de lamo. Elaboramos ferralla a medida. Tenemos todo tipo de material de construcción y ferretería. Visita nuestra exposición de cerámica con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos nuestro servicio de camión grúa para distribución de materiales a domicilio. Además, somos distribuidores de la prestigiosa marca de estufas Bronqui, tanto para leña como para pellets. Puedes consultarnos en el 975-350277 y en la avenida de Valladolid, número 8 de San Esteban de Gormar. Óptica La Rambla, tu servicio de óptica y audición en San Esteban de Gormar. Todo en óptica y optometría, con los últimos modelos en graduado de gafas normales y de sol. Contamos con un nuevo servicio de tonómetro para el control de tu tensión ocular. Además, vendemos audífonos digitales con servicio de reparación y mantenimiento. Ven a Óptica La Rambla, en calle Mayor 8 de San Esteban de Gormar. En San Esteban de Gormar, mesón-restaurante Mio Ciz. Te ofrecemos una gran variedad de almuerzos. Saborea nuestras comidas caseras con nuestra especialidad de rabo de toro, cabrito al ajillo y los chuletones. Reserva tus comidas o cenas en el teléfono 975 35 11 90. El mejor servicio y calidad lo encontrarás en mesón-restaurante Mio Ciz, en San Esteban de Gormar. 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 Estamos a 21 de julio y la 20 que tenemos en la plaza de San Leonardo de Llagüe. Solo avecina que las fiestas van a comenzar unas fiestas en honor a Santa María Magdalena y Juan Llagüe. Unos días que tenemos por delante con muchísima programación y que los vecinos de San Leonardo de Llagüe van a disfrutar a tope. Estamos a 21 de julio y van a dar ya comienzo estas fiestas de Santa María Magdalena y Juan Llagua aquí en San Leonardo de Llagua y muy buenas tardes, estamos con el alcalde Jesús Elvira, buenas tardes Bueno, estamos a puntito ya de dar este pistoletazo de salida a las esperadas fiestas de verano Sí, se piensa que cuando terminan un año anterior falta mucho pero enseguida llegan ya las siguientes Bueno, pues esperada la verdad que sí porque son días de estos que parece que te olvidas un poquito de los problemas aunque siempre estás pensando o preocupado por lo que pueda pasar y que eso no salga bien, que no haya problemas pero bueno, yo creo que es un día para disfrutar todo el mundo o tanto hoy como los otros cuatro días que no olviden para seguidos, desde mañana a la misa y lo demás y todas las actividades que hay después Una programación muy extensa por lo que he podido ir viendo en el programa de fiestas que habéis ido repartiendo Sí, porque empezamos el día 7 de julio con la concentración de peñas, comida, charanga, música aquí, competiciones deportivas, competición de gol que también hacemos en el campo rústico que tenemos llegan las fiestas estas que son cinco días a tope, el fin de semana que viene con un grupo de sevillanas aquí, con caballos haremos aquí también pues una noche, una tarde también pues agradable seguimos el fin de semana siguiente con atracciones de agua, con otro tipo de competiciones con una soprano, Belén y Raquel al piano, las dos hijas de aquí estudiando fuera, espectaculares en el teatro San Juan de Arganza el día 11 y el día 12 que también celebramos, pues con misa, con cada otra caldereta, con demás bueno, paramos un poco porque son las fiestas más o menos de los demás pueblos para la Virgen y después para los siguientes semanas de agosto pues también tenemos algo previsto pues para que todo el mundo que esté por aquí disfrute de todos los fines de semana del verano La actuación fuerte de estas fiestas, ¿no Camela? Sí, la verdad que bueno, apostamos este año por traer alguna cosilla distinta que otros años, el día 25 que es el último día porque la caldereta pues atrae mucha gente está todo repleto y tal, pero bueno, por la noche o tarde a lo mejor pues tampoco en ese día de diario dijimos, ¿qué traemos? Pues bueno, pues apostamos por ello, nos encajó y la verdad que yo creo que bueno pues vamos a tener suerte, que no llueva y vamos a llenar el pueblo y que todo el mundo disfrute y que conozcas a Leonardo que vendrá mucha gente posiblemente que no lo conoce El cielo, como comentabas, un poco nublado, ¿no? Pero yo creo que la música y el ambiente de las peñas avivarán al ambiente Yo creo que cuando empiece a tocar la orquesta y las peñas aquí abajo yo creo que se espantarán todas las nubes Que así sea, muchísimas gracias Jesús por habernos atendido y que disfrutéis de las fiestas también desde aquí, desde el Ayuntamiento Pues a vosotras, si también estáis invitadas a que vengáis a Camila a cualquier tipo de orquesta o cualquier actividad que hay que yo creo que se puede ver cualquier cosa que hay muchas Gracias A vosotras Estoy con Georgina y con Sandra, dama de honor de las fiestas de la ciudad San Leonardo de Illaú y también pregonera, muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me imagino que estaréis un poco nerviosas, ¿no? Un poquito ¿Qué supone ser dama para tu pueblo? Pues para mí es un orgullo porque la gente del pueblo te elija y tal Siempre es un orgullo representar al pueblo En el momento en el que te dijeron que habías sido elegida dama, ¿te replanteaste no serlo? Sí La verdad es que sí, me replanteé el no serlo Pero bueno, siempre hay que vivir las fiestas de todos los modos Desde abajo, desde el balcón Así que bueno, una experiencia más y oye, pa'lante ¿Y en qué tipo de actividades tenéis que participar vosotras, tanto la reina como las tamas? Pues en el día del pregón, en misa mañana En el concurso de pelota a mano y en el corte de tronco Unas fiestas diferentes, ¿no? Como comentabas Sí, exacto Unas fiestas totalmente diferentes a las que he vivido siempre Y unas fiestas diferentes también para la pregonera, ¿no? También, también ¿Un orgullo representar al pueblo? Un orgullo Encima, estando mis amigas ahí en el balcón, qué mejor que estar siendo pregonera ¿Y cómo se elige a la peña que da el pregón en las fiestas? Va, eso te presentas y ya está ¿Y qué os presentasteis vosotras en este caso? Pues primero eligieron a las reinas y damas y viendo que estaban ellas digo, va, pues salgo yo y mira, pa'lante ¿Y cuánto tiempo llevas preparando el pregón? Buah, pues bastante ¿Va a ser muy largo? Dos meses o así, he tenido pesadillas ya por el momento No, pero bien, bien Tres pregones para posiblemente uno tener otro Sí ¿Y qué tendremos después del pregón? ¿Un desfile de carrozas? Desfile, desfile ¿Vosotras iréis en alguna, no? Sí, nosotras sí La pregonera no, pero la reina y las damas sí La pregonera era desde abajo, ¿no? Yo animando al lado Bueno chicas, ¿y qué hacemos con el tiempo que tenemos estos días para las fiestas? ¿Hemos mirado las previsiones? El día del pregón siempre llueve, pero bueno, a nosotros no nos preocupa, las fiestas se viven siempre, llueva, nieve, lo que haga Una sudadera y pa'lante, ya está, no hay más Pues muchísimas gracias a las dos por habernos atendido, espero que disfrutéis también de estos días y mucho ánimo para lo que os viene por delante ¡Gracias! 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 Estoy con la reina y con las damas de las fiestas de San Leonardo 2018, muy buenas tardes chicas Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, ¿tenemos nervios ya? Bastantes Muchos, 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 muchos nervios ¿Sí? Y ganas de empezar, sí, desde luego Bueno, contadme un poquillo los trajes regionales, ¿qué vestís el día del pregón? Vestimos el traje típico de la zona, de Serrana, con la falda, su mantón y su camisa, chambra o como quieras llamarlo, chaquetilla Depende de la zona, es una manera diferente ¿La reina tiene que ir vestida diferente que las damas? No, la verdad que ha coincidido así, que a mí me ha gustado el verde, pero vamos, que podríamos haber ido las tres de rojo Bueno, ¿y cómo es el proceso de selección de la reina y las damas en San Leonardo? Pues se hace una reunión de peñas, en las que se deciden distintas, se toman decisiones sobre las actividades que se van a hacer Y allí las peñas, pues deciden, votan entre las chicas empadronadas en el pueblo de 18 a 25 años y a votación, pues sale Si vosotros estuvisteis presentes en la reunión, ¿os informaron después? A mí me informaron después, la verdad, a mí y a la reina La verdad que la reunión era aquí en el ayuntamiento, nosotras estábamos en ese bar Y nos llamaron, venid corriendo, que vais a ser las damas, las reinas Y dijimos, no puede ser, no puede ser Y fuimos y así fue ¿En algún momento os planteasteis no serlo? Sí, sí ¿Por qué motivos? No, pues un poco por los nervios, ¿no? Que da esto estar aquí ahora Y un poco de vergüenza, pero bueno, luego también es una actividad que pues A la gente le hace ilusión, también a la familia y todo eso, pero bueno Es una experiencia nueva, al fin y al cabo es nuevo Da vergüenza estar aquí arriba, pero bueno, es una experiencia bonita ¿Vosotros también tenéis que participar en el pregón o de ellos se encarga la peña? Nos dan las mandas, creo, en el pregón y luego decimos unas palabras Pero la que mayor parte se lleva es la pregonera Bueno chicas, pues solo me queda desearos que paséis unos felices días Unas felices fiestas, que lo disfrutéis mucho Y muchísimo ánimo y mucha suerte también Muchas gracias Que lo paséis bien también vosotros Gracias Con esta ilusión y con esta sonrisa nos reciben la reina y las damas infantiles de Leonardo de Iagüe Buenas tardes, chicas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, tengo que decir que estáis todas guapísimas, ¿eh? Sí ¿Sí? ¿Normalmente os vestís con el traje de serranas? No No ¿Y qué os habéis puesto? A ver, ¿qué lleva el traje? ¿Qué os habéis? Yo sí Un mantón creo que lleva, ¿no? Eh... Pues lleva... Un... ¿Delantal? Un delantal La falda El chaleco Y una camisa Y un lazo ¿Qué lazo? Bueno, ¿y cuántos años tenéis? Yo ocho para nueve ¿Y qué para nueve? Yo siete Ocho Bueno, que eres la más pequeñita, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Y qué es para ti ser reina de eso, Leonardo? Pues mucha ilusión y... No sé Nervioso Porque está claro ¿Es mucho nervioso? Sí ¿Sí? ¿Os da vergüenza salir de aquí al pregón? ¿Al balcón? No mucha, pero un poco sí Bueno, y tendréis que subiros ahora a las carrozas, ¿no? ¿Os han preparado alguna para vosotras? Sí ¿Sí? ¿Vosotras queríais ser reina y damas? Yo sí ¿Sí? Yo soy de los tres años Bueno, entonces ya ha cumplido el sueño, ¿no? Sí Sí Bueno, estáis guapísimas, chicas Muchísimas gracias a todas por habernos atendido Que lo paséis muy bien Y que disfrutéis de las fiestas Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Es un honor para mí otro año más estar aquí y ver esta plaza año tras año a rebosar Con tanta juventud como tenemos en nuestro pueblo Juventud y mayores, por supuesto Pero sabemos que la juventud son los que ponéis el corodido a estos días de fiesta Hemos preparado un programa lleno de actividades para todos los gustos Un programa hecho por toda la corporación y por vosotros que habéis colaborado y habéis opinado también en todo lo que estamos preparando Solamente deciros que pasemos unos días inolvidables Unos días de fiesta que no olvidemos nunca Y de verdad que disfrutemos desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche Nada más os hablarán La reina y las damas La pregonera Y solamente deciros ¡Felices fiestas! ¡Viva Santa María Magdalena! ¡Viva! ¡Viva San Leonardo! ¡Viva! ¡Que lo disfrutemos a tope! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Votando! ¡Oe! ¡San Leonardo! ¡Oe! ¡San Leonardo! ¡Oe! ¡San Leonardo! ¡Oe! ¡Oe! ¡Bien! Bueno, gracias por estar aquí Un año más Veo que estáis todos Algunos faltan A ver, los de azul Los de azul Los de amarillo Los de verde Bueno, ya veo que estáis todos Vamos a hacer eso un poquito más rápido Por el tema del tiempo Así que vamos a ir doblando a las reinas infantiles 2018 Vamos a ver, primera trama Quiero que le deis un fuerte aplauso a Isana de Miguel Le va a poner la banda Elén Que tenía que estar en el micrófono ¡Vale! ¡Un aplauso para Isana! ¡Vamos! ¡Eso empieza! ¡Eso es elante! Adela Siguiente dama Adela 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 ¡Vamos! ¡Un aplauso para Adela! ¡Vamos! ¡Para la banda! ¡Suidas por Sino de Orden! ¿A que son guapas? ¡Sí! ¡Pero a que son guapas de verdad! ¡Sí! ¡Vale! ¡Abrazo! Y Reina, Reina Infantil, Santa María Magdalena 2018, Amaya Yahweh Alonso. ¡Vamos, Amarilla! ¡Venga, fuerte! A ver, porque nos va a decir algunas palabras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leonardo de Llobre. Que paséis unas buenas fiestas. ¡Feliz Santa María Magdalena! ¡Viva Santa María Magdalena! ¡Feliz Santa María Magdalena! ¡Vamos, bien! Un aplauso para las damas infantiles y Reina de Fiestas. ¡Venga, ya podéis bajar! Este día, el momento que presentamos a las damas y Reina de Fiesta, Santa María Magdalena. ¡Dama de honor, Blanca Alonso! ¡Un aplauso para Blanca! Le impone la banda a su amiga Belén. ¡Vamos, sin demora, sin demora! ¡Vamos, sin demora, sin demora! ¡Dina Calvo! ¡No! ¡Antonio Torres! ¡Demote! 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 Bueno, y por fin, para vuestro deleite, la que habéis elegido la mejor moza del pueblo, ¡Demote! 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 ¡Buenas tardes, Leonardo! ¡Adiós! ¡Es un honor estar aquí arriba y espero que lo paséis genial estas fiestas! ¡Que viva Sallonardo! ¡Adiós! ¡Que viva Santa María Magdalena! Y que viváis vosotros! ¡Adiós! ¡Que vivas las piras! ¡Viva! ¡Viva! ¡Buenas tardes a Leonardo! ¡Por fin ha llegado el día que tanto estamos esperando! ¡El día en que comienzan las mejores fiestas del mundo! ¡Y qué mejor manera de celebrarlo que pudiendo dar este año el pregón compartiendo Balcón con las chicas más guapas del pueblo! ¡Con todos vosotros que sois geniales! ¡Y además cumpliendo el quince aniversario de nuestra peña! ¡Que viva la espiral! ¡Y es que quince años aguantandoos! ¡Vaya puntada! ¡Pero bueno! ¡Vamos a lo importante! ¡Nos quedan cinco largos días por delante! ¡En los que espero veros disfrutar a tope cada segundo! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que se note que aunque somos pocos podemos dar mucha guerra! ¡Arriba ese ruido! Ahora sí, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Que se note que son fiestas! ¡Smodernardo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Salonardo! ¡Oh! ¡O ! ¡Eh! ¡Salonardo! ¡Oh! y bueno, por último solo os pido que disfrutéis cada segundo como si fuera el último de vuestras vidas que no vayáis a casa para nada bueno, solo ducharos un poquito y que sepan que estáis vivos, claro que sepan que estáis vivos que acudáis a cada evento organizado por el ayuntamiento y las peñas, porque sin ellos nada de esto sería posible que bailéis como nunca la orquesta en el chotanillo hasta que nos echen a patadas pero sobre todo, pasadlo bien y no la liéis mucho aunque conociéndoos eso está un poco complicado que vivas a Leonardo y por cierto ese calimonzo que no faltan las peñas y ahora vamos a nombrar a las peñas empezamos por las infantiles empezamos por las infantiles las calaveras la revolución la pandilla lo que te dé la gana el cachondeo sin rumbo sin rumbo el quinto pino el descontrol el peligro así de simple ahora vamos a por las mayores ¡viva el descontrol los que faltaban! los que faltaban no lo sé con un par sin sentido yo que sé sin rodeos sin remedio sin comentario sin comentarios el gotelé ¡menuda clavada! ¡qué castaña! el chiflo el desfase ¡tú sabrás! con remedio ¡la traca! sin complejos ¡ambeles y demonios la traya la caña vulgarmente salidos el puntazo el cachis ¡viva la pegotera! la bota sin rumbo la cogorza apaga y vámonos el cachondeo la revolución indecisos el escojono barra fija el gajo de abajo la bota el peligro y por último la mejor peña de todas la que tiene los colores más bonitos del mundo las chicas más guapas de San Leonardo ¡que vivan los esquiroles! 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 ¡omeMAN! ¡que comiencen los juegos de hambre! ¡Vamac! ¡Vamac! A ver, esa peña que hace 25 años me parece que es el desmadre, que nos hemos enterado a la última hora, nos gustaría que subiese por aquí para darles un obsequio, por favor. A las hubiera algunas, o todas, los que queráis. Y os decimos que cuando vayáis a cumplir 25, lo digáis con antelación, porque nosotros no lo sabemos. Estoy con algunas de las chicas de La Peña, así de simple. Buenas tardes, chicas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, ¿qué día es hoy? El primer día de fiesta, hasta Leonardo. ¿Cómo habéis vivido el pregón? Pues muy bien, la verdad. Intensamente, la verdad. ¿La fiesta ha empezado esta tarde o empieza ahora? Empieza ahora, empieza ahora. Tenemos 5 días por delante muy intensos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. A ver si se sobrevive, porque... ¿Qué programación tenemos? ¿A cuáles actos acudiréis? ¿Qué? ¿A qué actos acudiréis? A la comida, seguro. 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 Bueno, ¿por qué son tan buenas las fiestas de San Leonardo de Yahweh? Por el ambiente y por la gente, que somos los mejores de todo Soria. Bueno, chicas, quiero oír el grito de viva San Leonardo de Yahweh, ¿no? ¡Viva San Leonardo de Yahweh! Estoy con la juventud de San Leonardo de Yahweh, buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué día es hoy en San Leonardo? ¿Qué día es hoy? Las fiestas. ¿Es el pregón, no? Sí. ¿Habéis estado abajo en la plaza escuchándolos? Sí. Bueno, ¿y conocéis a la reina y a las damas infantiles? Sí. A las infantiles algunas, a las mayores no. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en estas fiestas de San Leonardo de Yahweh? ¿Vamos a ir a muchos sitios, o no? Sí. ¿De qué vamos a disfrutar? A ver. De las colchonetas. ¿Tenéis peña vosotras? ¿Sois muy pequeñas? No, no tenemos. Bueno, ¿cuántos años tenéis? Yo doce. Bueno, y esta pequeñita, ¿cuántos años tenéis? Seis y medio. Bueno, ¿y por qué son tan chulas las fiestas de San Leonardo de Yahweh? No sé. ¿Por qué os lo pasáis bien? No sé, porque estamos todas juntas. Estamos todas las primas, juntas. Pues muchísimas gracias, chicas, por habernos entendido. Que disfrutéis mucho de las fiestas. Vale, adiós. 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 ¿Cómo estás Loli? Hola, buenas tardes. Bueno, y es un día grande en San Leonardo de Yahweh, ¿no? Sí, es un día muy bonito, porque se juntan todas las peñas, hay mucha animación, está bien. Bueno, y ¿qué puedes contarme de la Peña del Chiflo? ¿Cuántos años lleva esta Peña vigente? No sé decirte, exactamente, pero igual, 28 años. Y lo bonito de la Peña es que hacen cosas, sobre todo para los niños, que son el alma de la Peña. ¿Y cuántas personas estáis en la Peña ahora mismo? Pues ahora mismo somos 25 o 26 por ahí, más o menos. Bueno, y habéis hecho una de las carrozas, ¿no? del desfile que tenemos ahora. Sí, creo que está dedicado a una película, la de Up. Yo sinceramente te voy a decir, no la he visto. Me imagino que serán muchos días, ¿no? para haberla preparado toda entera. Pues normalmente los chicos están como un mes o así por la tarde cuando salen de trabajar haciéndola. ¿Qué es lo más bonito de las fiestas en Leonardo de Yahweh? Pues yo creo que lo más bonito, a mí lo que más me gusta es esto. El pregón, el desfile de carrozas y todo esto. Y bueno, luego pues la armonía que hay, la juventud. La fiesta, ¿no? Sí, exacto. Pues muchísimas gracias Loli por habernos atendido. Que disfrutes las fiestas. Gracias. La fiesta, ¿no? Sí, exacto. 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 La fiesta, ¿no? Sí, exacto.